Han desaparecido las Torres Gemelas, ha desaparecido el Centro Económico Mundial, el World Trade Center, el peor ataque en su historia. Además están viendo, acá estaban diciendo que hay partículas de los edificios como consecuencia de las explosiones que se han partido hasta seis líneas en la redonda. Así que te doy una idea del nivel de la explosión de la onda explosiva y de la potencia de los explosivos. Fue noticia, hoy es historia y lo viste en TN, 30 años de todos nosotros.